Chicos, como me veo en esta foto, me veo sexy, no, con mis nuevos tatuajes, ah, ah, ah Te veo feo, cállate Bueno, mejor ya comienzo con el sorteo del día de hoy También son feos los sorteos Chicos, vamos a sortear al que comenta este video Yo que tú, comento si quieres que te sortee O si no, quien sabe, te puedes ganar una chica, un chico, el amor de ella Y como están en la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, por fin, por fin, por fin con un nuevo video que últimamente estaba enfermo Y se me escucha con un poquito de gripa, o no lo sé Pero bueno, aún así ya estoy de regreso y estoy contento Y sé que este video nadie lo verá porque estoy inactivo Y estamos aquí chicos con un boss fight Que está la verdad, 10 de 10, joder Solo lo vi un poquito y dije, no, 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 tengo que grabar esta huevada Es que la verdad es muy, pero muy genial O sea, es el mismo Stereo Madness, pero un poquito más original, ¿vale? Me salió un gallo Debería practicarlo porque hay partes donde hay que memorizar Como, como, esa, esa A ver, eran los dos últimos Ajá, ahí está Y aquí es Sisi Pisi, creo yo Vale, aquí solamente hay que saltar ¡Uh! Bien, no hay nada cambiado, lo sabía Venga, no importa que sea algo cambiado, ya sé dónde es Aquí, acá, aquí, pim pam, pim pam Ajá No, por coger esa coin, no, no, no No, tiene las tres coin, no, no, no Bien, tiene las tres coin, no pasa nada Si pasa algo, tienes que cogerlas No O serás manco Pero yo soy pro Ok, voy a cogerla ¡Ahí está! Cogí la coin que está ¡Ay, verga! ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Ok, debería practicarlo, debería prendérmelo ¡Pero, ñé! Esa es la gracia mía Que no hago nada de lo que digo Ok, uno, dos, tres, cuatro Y aquí dejarme caer Ya Entonces, ¿cómo es? A ver, tengo que seguir derecho, creo yo Ah, ya lo pillo ¿Cómo no lo vi venido? A ver, había que dejar oprimido ¡No! Si era así, pero lo hice mal Hay que saltar, uno, dos y tres ¡Ay, está genial! Por fin ¡Maldito nivel! Bien, aquí hay que saltar Y listo Ahora sí no me tro... ¡Oh! ¿What the fuck? A practicarlo La práctica hace el maestro La práctica hace los noob más noob ¿Qué? Bien, arriba Es arriba, 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 arriba Mándete arriba No la vayas a cagar, Steven No la vayas a cagar Esto aquí, sí, sí, pisi No, esperad Era aquí Y ahora abajo, ¿no? Sí Sí, 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 sí ¡Ah, ja, ja! Veloce de memoria Y coger la coin ¡Verga! A ver, 48, uno, dos, tres ¡Ah, ja! ¡Sí, señor! ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero? Lo estaba haciendo bien Lo estaba haciendo bien ¿Qué carajo pasó? ¡Cállate, gallina! ¿Cuándo vas a entender que te calles cuando estoy grabando, ah? Siempre cuando estoy grabando tienes que kikiriquear Ok, otra vez Venga, no pierdas en la nave Pero voy a perder porque me salió la primera Uy, casi, casi me coge O sea, coger el pincho No, no lo malpiencen, cabrones Bien, coge la coin Coge la, coge la, coge la, coge la ¡No! A ver, uno, dos, tres Ahora ¡No, carajo, carajo! Vamos, vamos 48, uno, dos, tres ¡Ay, sí lo logré! Sí, señor Sí, señor, sí, señor Uno, dos, tres Ahora Y ahora sí no se buguea Nice Ya va a la yverga Ya va a la yverga Uno, dos, tres Ahora vuela Voló No, no voló No, voló ¿Por qué no volaste? Ahora sí Me lo voy a pasar en este intento 28, chicos Me lo voy a pasar por mis huevos Ya verán Que voy a caer como el mejor jugador O como el peor Tú cállate A ver, no la voy a cagar para nada O eso creo O eso espero, por favor No le vas a cagar, Steven Por favor No la cagues Eso yo lo tengo repracticado Ya me lo sé de memoria De arriba, abajo, derecha, izquierda Vale, deja de hablar estupideces La broga ya me está afectando un poco, chicos La verdad Y bien Esto es por aquí arriba Abajito Y aún no sé cómo cogería esta maldita coin Y esto aquí aún tengo miedo No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El intento número 29 va a ser el ganador A ver, ahora estoy hablando en serio Ya basta de bromitas La verdad el bot fight me gusta Quiero una segunda parte con back on track Y toda la cosa Si el creador de pronto esté viendo este video O alguien que le diga que haga una segunda parte Cogí la coin Cogí la coin Ok, no la cagues Uno, dos, tres Genial No la vas a cagar Eso ya lo tienes repracticado Uno, dos, tres Uno, dos, tres No, 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 no me mates No me mates No, no Bien Aquí no salta, salta Y aquí los bichos de tres reales Y listo Aquí ya no hay ningún truco Ningún truco Y nice Ahora sí puedo destruir todo lo que sea Ahora sí Ah, tenía que destruir 80 bloques Para la tercera coin No No, 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 no Me faltó una coin Ahí está chicos El super nivelazo Epic bot fight De Stereo Madness Quiero la segunda parte Mira, le voy a seguir Quiero la maldita segunda parte Quiero con back on track Chicos, si ustedes dejan su like al video También al nivel Y lo apoyan mucho Pues chicos Ojalá haga el creador Una segunda parte Por favor Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así Me pueden regalar un gran like Que se los agradecería muchísimo Si a ti El que nunca deja el like Déjalo coño Y tampoco olvides de comentar ¿Qué te pareció este nivel? Que está 10 de 10 Si quieres también una segunda parte Coméntalo Y comentar algo acerca del video Para que te dé el corazoncito Que tanto te gusta Y tampoco olvides de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Y ya creo que estoy inactivo Y nadie se suscribió a este canal Suscríbanse Y bueno chicos Esto ha sido todo Del día de hoy Y nos vemos en un próximo video Ahora si mañana Adiós